Música Se están besando en los labios, mas no se pueden ver Mas no se pueden ver, se están besando en los labios, mas no se pueden ver Mas no se pueden ver, y hay un milagro de amores que no se pueden ver Mientras te pintan las flores de un sueño amanecer Dame un beso, y otro beso, y otro beso Un momento de empezar, que estoy besando en los labios, mas no se pueden ver Un beso de primavera Para un nuevo despertar Para un nuevo despertar, un beso de primavera Para un nuevo despertar, un beso de primavera Para un nuevo despertar, que estoy presa de tu mamia, y no me vuelvo y jamás ¡Muladés! 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 Aplausos